Oh, 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 oh Ustedes, David, Jack Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienen pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los bikenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina